... Ah, es rey... ... un poco de rumen porque si no me va a quedar sordo... ¡Ah, ya estamos! Agarró una partida y empezó a la bomba... ... bueno... ... y la bomba... ... y la bomba... ... esta... ... el rifle genial... ... ansiado abierto... ... tengo las coberturas... ... y la bomba... ... no hay que hacer... ... no hay que escurrarte... ... no hay nada... ... no hay nada... ... Oh, shit, jajaja, qué daño, jajaja. Si no estás con un rifle, no sos boleta. A ver si me podes sacar un poco, por lo menos. Bien, te revientan en 2 segundos. A ver, hay que estar todo el tiempo acá entre el lucharado. En la misma zona. Realmente es moverse con todo el tiempo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que es muy así... ¿Qué? Ya fue ¿Qué pasa con otra papilla? ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Un tope? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Oje! Claro, justamente es el peso de la mano o la mención que usaban o sea, realmente ese equipamiento porque es un mapa completamente dedicado a las frascotiradoras ¡Debe descargar! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No! ¡No, no! ¡Nos ven! ¡Bueno la gol! ¡Ahhh! ¡Oh, qué grave! ¡Volvete a morir! Has perdido